Me alegra mucho regresar a Chiapas y precisamente aquí a Ocozocuautla, lugar que he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones, entre otras, para inaugurar la gran carretera que hicimos de Arriaga a Tuzla Gutiérrez, la carretera Arriaga-Ocozocuautla que pasa por este municipio, y en particular para celebrar con todas ustedes el Día Internacional de la Mujer. Bien, esta es una fecha muy especial, donde reitero mi admiración, mi afecto y mi respeto a todas y cada una de las mexicanas. ¡Creo en las mujeres! Porque la mujer es la fuerza transformadora del futuro de México. Y creo que sin equidad de género no hay democracia. Sin participación plena de las mexicanas en la economía nacional, no hay desarrollo. Y sin igualdad de oportunidades para las mujeres, no hay futuro. En especial, nuestra meta debe ser erradicar la violencia contra las mujeres, que sigue existiendo en México por desgracia. En particular, la violencia intrafamiliar y la trata de personas. Una verdadera esclavitud ante la cual sociedad y gobierno debemos reaccionar con firmeza y con determinación. Cada vez que una mujer es golpeada, es esclavizada, es maltratada, es usada en México, no podemos dar un paso a la evolución de nuestro querido país. Y por eso les digo que seguiremos hoy, Día de las Mujeres en México, trabajando muy fuerte por todas ustedes, por las profesionistas, por las trabajadoras, por las amas de casa, por las enfermeras, por las campesinas, por las madres solteras, por las trabajadoras sociales, por las mujeres de las Fuerzas Armadas, por las políticas, por las legisladoras, por todas las mujeres que están transformando a México y harán de la patria, la patria nuestra, un México más próspero, más justo y más seguro. Muchas felicidades.